Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CAIC 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Entonces, ahora dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas. Se han aprobado, bueno, no del todo, pero ya están. El proceso de aprobación de los ETFs de serio en Estados Unidos. Esto es del día 23, ¿vale? La SEC aprobó 8 ETFs a la vez y el trading, por eso digo que están aprobados, pero todavía no han empezado el funcionamiento efectivo, empezará más o menos en 2-3 semanas aproximadamente. ¿Vale? 8 al mismo tiempo. Para no favorecer a ninguna empresa antes del... Al momento del lanzamiento va NEC, ARK21SARES, HASDEC, Rayscale, Invesco, Galaxy, Blarrock y Fidelity. Los de siempre. ¿Vale? Y están aún a la espera de la SEC para empezar a que sean tradeados en los mercados. Los fondos se van a comercializar en CBOE, en Nasdaq y en NISE. Dice, no empezarán a cotizar mañana, es la aprobación 19 de 4. También es necesario aprobar los documentos S1 que llevará tiempo. Dos, tres semanas y ya está. Entonces, el precio ha reaccionado bastante violentamente al movimiento, subidas y bajadas. Con lo cual, ¿qué implica esto? Implica volatilidad. Ahora han hecho limpieza de posiciones tanto cortos como largos. Pero sobre todo posiciones, fijaos esto, cae aquí, pasa de los 3.830 más o menos a los 3.500. O sea, esto es... Y luego a subir. Esto es para retocar los huevos. ¿Vale? Esto ha tomado por sorpresa a muchos, ya que la gente pensaba que iban a ser rechazados. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos un poco en la idea de que Ethereum podría ser un valor. Un security. Pero con esto ha despejado todas las dudas. Ethereum no es un security. Ethereum, igual que Bitcoin, es un commodity. Así que nos lo acaban de poner fácil. Inversión a largo plazo, Ethereum y Bitcoin, porque son commodities. Commodities, además, cuyo número es contable y finito. Incluso Ethereum, en el momento dado, puede ser hasta decreciente. Así que ya tenemos claro cuál es la mochila austríaca que dice Malde Ande. Ethereum y Bitcoin. Y a dormir. ¿Vale? Si nada, lo puedes destaquear, pues mejor. No se ha hecho ningún comentario. Pues nada. Simplemente ya están estos funcionando. ¿Vale? Y lo que dicen es que aplauden la decisión. O sea, jodido. Si has pedido que te lo aprueben y te lo han aprobado, pues es fantástico. Ya que creemos que las pruebas demuestran que Ethereum es una mercancía descentralizada en un título de valor. A ver, Ethereum era un valor centralizado hace años. Y ha hecho todo lo que ha tenido está en su mano para hacerse mercancía descentralizada. Pero no es como Bitcoin. Bitcoin siempre estuvo descentralizado. A ver, ¿han aprobado esto? Porque han querido aprobar. ¿Podría haber rechazado? Por supuesto que sí. Pero debe ser que esto, donde manda patrón, no manda marinero. Y bueno, pues han aprobado esto. Y ya está. Entonces, regla siguiente. Cualquier criptomoneda que tenga un ETF es automáticamente invertible. Así de sencillo. Si llega la criptomoneda PP y la hacen. Y hacen un ETF sobre PP. Automáticamente PP pasa a ser útil. ¿Vale? Así que Ethereum, Bitcoin son commodities. ¿Vale? Commodities. Bueno, aquí ahora es un poco. Pues habla Bitwise. Habla Ripple. Habla Coinbase. Habla todo diciendo, habla, habla. Somos fantásticos, maravillosos. Habla ConsenSys. Y no. Está claro que ya el ahorro de medio y largo plazo era Bitcoin y Ethereum. Bueno, aunque ya hemos analizado Ethereum para los miembros. Es decir, que en 6 miembros pues tenéis 2, 3 o 4 vídeos dentro del canal en el cual lo hemos analizado y hemos dicho los objetivos y demás. O sea, que no es que nos estemos, es que no dices nada. Sí, sí. Si decimos cosas. Lo que pasa es que para los miembros. Que sea miembro pues verá los vídeos y verá que días antes de que empezase la movida pues lo teníamos bastante claro. Vale, entonces, Ethereum. Vamos a hacerlo más sencillo. Este es el gráfico en Bitflex que tenéis el concurso. Vale. Este era el movimiento esperado y se cumplió. Este era el movimiento esperado. Más o menos este es el triángulo. Triángulo de Ethereum. ¿Por qué decimos triángulo? Bueno, pues bastante, se ve bastante bien. Primero, de todo lo que ha subido ha corregido el 0,50. Perfecto. Ya está. Luego aquí tenía una zona. Vamos a hacerlo más pequeñito. Esta es la zona de control. Entonces, estábamos en un triángulo. Me ha llegado la aprobación. Bien, pero la zona era bastante clara. Un triángulo. Donde esta es la zona de resistencia, que es decreciente. Esta es la zona de soporte. Quedan los 2.800, 2.850. 2.800, 2.700. 2.850, 2.880. Triángulo. El triángulo rompe al cista, vuelve a los max. Entonces, esto es un triángulo que está en los cursos. Muy sencillo. Si rompe hacia arriba, comprar. Si rompe hacia abajo, vender. Y el siguiente objetivo era volver a los 2.500. 2.800 y luego 2.500, 2.800, 3.100, 3.500, 4.100. Entonces, también se veía por el RSI, que está en zona de sobreventa. A ver, RSI en sobreventa en zona de 38.40, cuando el mercado es altista. Cuando el mercado es bajista, pues en la sobreventa está en 20. Entonces, ahora, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son, os acordamos del concurso, Bitflex Educación Financiera. Tenéis en la parte inicial del vídeo. Aquí están las reglas, el link abajo. Aparte del concurso, podéis hacer trading sin CAIC en Bitflex. Porque hay algunos que dicen, ah, o sea, que se puede. Es un broker que te permite hacer trading sin CAIC. Vale, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Fijaos, 1.500, 4.500, 4.100. Son 2.600 dólares. 2.600 dólares sobre 2.800 son 5.400. 5.400, 5.500 es el objetivo de Ethereum de este ciclo. Ya está. Puede que suba un poco más arriba, puede que suba un poco más arriba, si lo cogemos todo el ciclo desde abajo. Pero bueno, si lo cogemos desde aquí, el máximo objetivo son 4.500. 4.500 sobre 3.750, pues son más o menos 1.750 dólares de subida. Está bien, es una subida del 30 y pico por ciento. Tampoco aspiremos a más, porque las proporciones son las que son. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues simplemente dejar que se desarrolle. Incluso, si somos tranquilos, os seguiremos el gráfico semanal. Fijaos el gráfico semanal, que se ve incluso mejor. Este es el gráfico semanal. Vale, vemos el triángulo, todavía más fácil en el gráfico semanal. Vemos toda la subida, la corrección y ahora esta. Entonces, hay que dejar que suba con velas semanales verdes alcistas. Y ya está, no hay que complicarse la vida. ¿Por qué ha hecho la corrección? Ha hecho una corrección para corregir el RSI y ahora tendrá otro movimiento de subida. Incluso si lo vemos en gráfico diario, se puede ver bastante bien cómo está subida. El triángulo se ha corregido en dos movimientos bajistas. Es el primero y este es el segundo. Ha hecho un doble mínimo, un triple mínimo aquí y ha roto alcista. Entonces, Ethereum, objetivo 5500. Ya hemos hecho más vídeos para miembros, algún vídeo más en el canal. Ha roto el triángulo que teníamos aquí. Lo volvemos a pintar en gráfico diario. Y la verdad es que estamos bastante contentos. Ya dijimos que veíamos un inicio de nueva volatilidad y se ha confirmado. Simplemente hay que tener paciencia. Cuando en dos meses la cosa está muy tranquila, no hay que dar, no hay que hacer cosas de más, no hay que hacer vídeos de más. Simplemente hay que hacer vídeos en el momento adecuado. Entonces, ahora, dejar que suba con gráfico semanal y ya está. Objetivo 5500. Hará movimientos, hará subidas y bajadas, pero superará los máximos que tuvo. ¿Dónde estás? Los máximos de marzo y superará los máximos del año 2021. No por mucho, pero bueno, lo damos un máximo de 5500 dólares. Cuando ya se pueda ser invertible, pues seguramente dilata un poco eso y demás. Pero esto ya tenemos dos instrumentos. Bitcoin y Ethereum. Comodities. Invasión de largo plazo. Sencilla con ETFs. Un abrazo y hasta siempre.